Yo soy el luto que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparezca, que gana tiempo para ver como apagas la luz antes de irte a dormir yo. Y se despide un aliado fiel amigo, corrí si va a estar hasta el fin contigo, y me enfrente más de una vez al fiel amor. Tú, la sentinela en mis noches tormenta, la consejera que siempre me anda dispuesta, el racán de mis secretos y mis sueños. Tú, la vieja historia que jamás está resuelta, que vino el olvido que dejó la puerta abierta para que vuelvas a pedir permiso. Déjame caminar a tu lado siempre. Tú, la hija me deshacer, que jamás te siente. Tú sabes que en mi la ve, todas tus reales, y si te quedas dentro, aunque fuera el alma que a mí también me muera, que a mí también me muera. Yo, yo soy el hombre del que no tiene esa respuesta, un alma libre que se escabe y se queda, el universo es la piel sin condiciones. Y si te quedas dentro, aunque fuera el alma que a mí también me muera, y si te quedas dentro, aunque fuera el alma que a mí también me muera. Y si te quedas dentro, aunque fuera elọn a mí de mí, alcanzamos la palabra abierta de Música Yo, yo soy el loco que pasea por tu casa Que cuando menos te lo esperas aparece Que gana tiempo para ver Como apagas la luz Gracias